El próximo mes se cumplirán los Juegos Intercorregimientos, son varias disciplinas deportivas que reunirán a los mejores exponentes del sector rural. Primero que todo, pues aquí como el compromiso siempre lo hemos tenido, escuchando la socialización de los intercorregimientos y posterior a eso ya venimos trabajando en varias reuniones en las visitas de los escenarios deportivos, donde se van a llevar a cabo los Juegos y allí empezar a fortalecer toda la infraestructura como tal y los sitios para poderle generar a nuestros corregimientos que nos acompañan una buena atención en este tipo de eventos. En el evento participarán todos los corregimientos de la ciudad. Esta socialización es todo muy buena porque vamos a fomentar la paz, estos son los Juegos por la Paz en nuestros corregimientos. Vamos a llevar esa esperanza, esa fortaleza en nuestros jugadores regionales de los corregimientos, donde vamos varias disciplinas como dominó, atletismo, fútbol, microfútbol, tejo, entonces tenemos grandes potenciales en nuestros corregimientos. Los Juegos Intercorregimientos llevará como lema Juegos por la Paz. Nos ratifica ese compromiso que se da cumplimiento al corregimiento del centro de poderlo realizar allí, esperando también que eso genera un impacto social, de apoyo deportivo y de ocupación en el tiempo libre y motivación también a todas las personas que hacen parte del corregimiento del centro. Serán dos días de diversión, 29 y 30 de septiembre.